¿Recuerdan que hace unos días hicimos un unboxing de una aspiradora de la marca Black & Decker? Amigas, la he estado probando, la he estado usando, a mí me ha gustado mucho, les quiero mostrar un poquito de cómo funciona. Voy a aprovechar para limpiar la sala porque está un poquito desordenada. Voy a retirar los cojines y bajo los asientos siempre hay moronitas, cabellos, un poco de polvo. Y para limpiar esto voy a utilizar el adaptador de la aspiradora para espacios pequeños. Es muy sencillo de colocar, solo con núcleo. Enciendo y me muestra que tiene toda la batería disponible, que por cierto tiene muy buena durabilidad. A mí me alcanza para limpiar toda la casa y hasta le queda para el día siguiente. Me gusta mucho que tiene dos niveles de potencia muy buenos para cualquier espacio que necesite. Ahora voy a colocar el bastón principal que es para limpiar el piso. En la parte de mi entrada siempre hay bastante polvo, pelucitas. Aquí nos quitamos los zapatos a la entrada de la casa. Tiene luz LED en la parte del frente que me ayuda a visualizar bien donde ya limpie. Y como pueden ver, con una pasada es suficiente. Y si no sabes cuándo necesitas más potencia de aspirado, por ejemplo en tapetes o alfombras, la aspiradora lo detecta de forma automática y activa el siguiente nivel de potencia. Otra cosa que me fascina es que la batería la puedo retirar y ponerla a cargar en un lugar muy pequeño sin necesidad de llevar toda la aspiradora. A mí me ha gustado mucho, se las recomiendo bastante. Gracias Black & Decker.